Hola amigos de YouTube, vamos a aprender a quitar el password de la BIOS A quitar el password de la BIOS y quitar el password de arranque el día de hoy Para hacer esto, introducimos la contraseña que es Y damos en ENTER Y aquí introducimos nuevamente la contraseña Bueno, ya nos ha pitado una vez dentro del pitido Le damos y entramos a la BIOS Para quitarlo es simplemente Entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar la contraseña de la BIOS Ponemos la contraseña una vez Y damos en ENTER Damos ENTER Y damos a ENTER Y ENTER Ahora Damos a F10 Vamos a presionar F10 F10 Damos EN YES Y vamos a ver si ahora nos piden las contraseñas Tanto la de arranque como la de inicio Vale Vemos que aún no las pide Entonces vamos a ponerla nuevamente Vamos a apagar esto En esta parte ¿Qué me pasa? ahí quitamos la de la bios ya quitamos la de la bios ya quitamos una y así sería con la otra vamos al apartado de seguridad aquí en seguridad le damos a chargen le damos a chargen usar password usar buen master password y bajamos perdón aquí pues nos volvemos a ir aquí y vamos a hardix password bueno para que veas le voy a dar f10 le damos en 10 reiniciamos y esperemos que todo haya salido correctamente y 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